En noticias del concilio de la ciudad, si las cosas salen según lo planeado, la parcaza que ha estado varada en el muelle sur del canal Packery estará fuera completamente para la próxima semana. Eso según un informe dado al Consejo Municipal esta mañana. Una buena parte de los trabajos de remoción se realizarán bajo el agua. Los buzos retirarán la arena acumulada del interior del casco y repararán cualquier agujero. Luego se bombeará aire comprimido dentro de la barcaza para sacarla del agua y finalmente se utilizarán cadenas para jalarla hasta tierra firme.